Mucho gusto a Aline Urbiola, bienvenidos a la información hoy en El Radar. Desvíos multimillonarios e imperios de la impunidad le presentaremos a los llamados gobernadores de cuello blanco. La reforma al sistema de justicia nomás no llega, pero hay filtraciones que hoy le explicaremos de qué se tratan. Y personas de la tercera edad, acreedores, a preliberaciones en México. Esto y más al regresar de la pausa. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Ranchos, yates, joyas, mansiones, autos de lujo, jugosas cuentas bancarias. Bueno, todo esto es fruto del desvío de recursos públicos a cargo de ex gobernadores, hoy convertidos en miembros del imperio de la impunidad. La corrupción fue el sello que caracterizó al período presidencial 2012-2018. Al término de sus gestiones, quienes integraron la nueva generación de políticos del PRI que elogió el expresidente Peña Nieto, contaban con un patrimonio multimillonario. La cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 140 mil millones de pesos en 22 estados. El informe reveló que gobiernos estatales y municipales no aclararon el destino de poco más de 120 mil millones de pesos de gasto programable en el período 2012-2018. La Auditoría Superior presentó las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República. La respuesta fue la inacción cómplice. Porque de nada nos sirve hablar de todos los temas de corrupción si no lo concretamos en sentencias, en desmantelamiento de las redes y en recuperar todo el dinero que se va por temas de corrupción. Pero de alguna manera fue una generación que se distinguió por esto. Así que, como tal, habría que pensar que corresponde a un grupo enquistado en el poder con un propósito claro de enriquecerse ilícitamente. Yo creo que el gobierno no debe dejar pasar estos hechos. De acuerdo con la organización Fundar, el 94% de los casos de corrupción vinculados con exgobernadores quedó impune, es decir, sin sentencia o pendiente de resolver. La extinta PGR fue un fracaso institucional y los especialistas coinciden plenamente. Persiste la ineficiencia institucional. Las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la propia Procuraduría fueron ignoradas. De mayo de 2014 a mayo de 2017 se presentaron 700 de ellas ante la PGR y esta solo había resuelto 30, es decir, el 4%. El esquema adoptado por los exgobernadores implicados en hechos de corrupción siguió un mismo patrón. Disposición de recursos públicos para servicios o proyectos simulados a través de empresas fantasma. Son peculados muy fáciles de acreditar, de encontrar y de demostrar. Se requiere en ese caso la certificación de la Auditoría Superior de la Federación y desde luego establecer la autoría intelectual de los gobernadores porque ellos nunca firmaron un cheque, nunca tocaron un quinto. Y eso es de alguna manera lo que permite que salgan libres o que no los toquen ni con el pétalo de una ropa. Para colmo, a un año de operaciones, la FGR no pinta ni se aprecia coordinación institucional. Los reportes y acciones sobre averiguaciones corren a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. Ahorita también es preocupante que no haya una buena relación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República cuando la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo una cantidad de investigaciones respecto a estos líderes de estas redes. La Fiscalía tiene que dar seguimiento, armar bien las carpetas de investigación con base en lo que le dé la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que acabamos viendo es que están peleados y que toda la información que ha producido esta unidad no está teniendo consecuencias en la propia Fiscalía General de la República. Por si fuera poco, la PGR estuvo infiltrada por grupos que operan como empresas transnacionales. El poder y los alcances de estas personas son mucho mayores de lo que imaginamos. Y el espacio y la ruta corrosiva y corruptiva que han tejido a base de millones de dólares, estamos hablando de verdaderas empresas casi transnacionales que empiezan en Colombia, en México tienen la cabeza y se dirigen hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Pero echemos un vistazo al imperio de algunos exgobernadores de Cuello Blanco. A Javier Duarte le fueron decomisados 41 bienes inmuebles. Se trata de terrenos en Cancún, casas de lujo en la Colonia Polanco de la Ciudad de México, ranchos y departamentos en Veracruz e Ixtapa, tres condominios en Nueva York y joyas valuadas en 600 mil dólares. En una noche de copas, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, presumió orgulloso. El exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, presumió también, en algún momento, el rancho El Ensueño de 400 millones de pesos con lago y criadero de caballos incluidos. La lista parece interminable. El gobierno federal, cuya oferta política es el combate a la corrupción, está obligado a actuar. Sin embargo, un año después de iniciada la administración, los resultados en la Fiscalía General de la República no aparecen. Un informe realizado por especialistas de cinco organizaciones civiles y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicado por Animal Político, concluye que hay diversas fallas en su operación. En su propio informe de labores, el fiscal Alejandro Gertz Manero reconoce que se dejaron prescribir más de 63 mil averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos. Se queja también de insuficiencia presupuestal. Pues creo que al día de hoy todos nos sentimos bastante decepcionados porque a un año del nombramiento del fiscal, la visión que por lo menos se ha generado hasta el momento es de mirar hacia reformas legales en lugar de ponerse a hacer toda esta reestructura institucional que es una cuestión completamente operativa. El ex procurador Morales Lechuga considera necesario proceder como en Estados Unidos, ofreciendo a los implicados una reducción de su condena para que señalen a quienes les dieron la orden. Esa colaboración es fundamental para tener éxito en las investigaciones. En el momento en que se ponga la colaboración y se ponga una negociación juez fiscal presunto o probable responsable, van a empezar a caer las cabezas. Acuérdense de mí. Por lo pronto, la falta de acciones legales en su contra permite a los exgobernadores de Cuello Blanco seguir disfrutando el imperio de la impunidad. En próxima entrega, entraremos a los casos más emblemáticos del periodo sexenal marcado por la corrupción y el encubrimiento oficial. Mega Noticias TBC, Gastón García Miranda. Mira, ahora vamos a hablar sobre la reforma del sistema penal porque fueron nueve las filtraciones de anteproyectos que incluyen modificaciones a la Constitución y un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero es tan complejo y cuestionable también en materia de derechos humanos que las alarmas se encendieron al grado de que la presentación oficial tuvo que posponerse. Aquí los puntos claros. Gran polémica. Han generado los anteproyectos de reforma penal propuestos por el gobierno de la 4T. Para expertos en la materia, se trata de graves retrocesos en el sistema de justicia. Por ejemplo, imponer prisión preventiva para todos los delitos, negando la posibilidad de que el imputado siga su proceso en libertad, incluso en los casos de ilícitos menores. Hasta el caso de presumir responsable a un acusado si éste se niega a ser examinado por peritos y permitir que el Ministerio Público obtenga pruebas de manera ilícita o violando derechos fundamentales son solo algunos casos. Se trata de una reforma penal regresiva, violatoria de derechos fundamentales. Revistemos un cambio drástico en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta sugiere dotar de más facultades al Ministerio Público. Se pretende que los medios de prueba obtenidos de manera ilícita sean considerados por el juez en contra del acusado, si su descubrimiento era inevitable. Le explico. Si el Ministerio Público entra a su casa sin autorización judicial y obtiene documentos personales que pueden incriminarle, estos, aunque fueron obtenidos de manera ilegal, podrán ser usados en su contra. Bastará con que el fiscal diga que era inevitable encontrar esas pruebas, lo que facilitaría su fabricación. Actualmente, es considerada prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos violando los derechos fundamentales, lo que es motivo de nulidad de dicha prueba. A su vez, la propuesta regresa el arraigo al Código Nacional de Procedimientos Penales como una herramienta de investigación para las fiscalías. Esto ya había desaparecido con la reforma que introdujo el sistema penal acusatorio en México, vigente desde 2016. La figura del arraigo, violatoria de la presunción de inocencia y del debido proceso, fue utilizada por la entonces PGR como una forma de investigación sin ningún efecto positivo para el combate a la delincuencia. Por el contrario, se documentaron abusos y casos fallidos. Solo basta echar un ojo a la investigación que hicieron en el caso de Ayotzinapa, con su llamada verdad histórica. En los hechos, el arraigo, al igual que la prisión preventiva oficiosa, son una sanción anticipada para los imputados cuando a estos no se les ha demostrado su culpabilidad. En resumen, regresar al arraigo abriría la puerta a más uso de la tortura. Por si esto no fuera suficiente, también se introduce la figura de la presunción de responsabilidad cuando un imputado se niegue a ser examinado por peritos. Esto implica que, incluso sin presencia de un abogado, cualquier persona acusada por el Ministerio Público se considerará responsable de un delito si se niega a proporcionar, por ejemplo, una muestra de saliva para un examen pericial de ADN. De este nivel, son algunas de las propuestas para reformar al actual sistema de justicia penal. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán. Y mira, según los borradores que se filtraron del paquete de iniciativas para reformar el sistema judicial penal, algunos de los puntos claves son que te amplíe la figura del arraigo para todos los delitos, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales, además de modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente, bueno, esto es entre otras. Y luego, las reformas filtradas paladanean ampliar el arraigo de 40 días para todos los delitos y no solo para los de delincuencia organizada como es actualmente. Según la Comisión de Derechos Humanos, es una figura caduca que la misma ONU está pidiendo a nivel mundial quitar porque viola completamente la presunción de inocencia. Y entre los puntos que más han preocupado a defensores de derechos humanos se encuentra la figura de presunción de responsabilidad. Delimita, más bien esta, está delimitada en el artículo 309 del nuevo Código Penal Nacional. En la filtración se lee A todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos sin causa debidamente justificada se le apercibirá detener, por ciertos, los hechos imputados. Es decir, viola la presunción de inocencia y se establecen sanciones autoincriminatorias, diluyendo la obligación del agente del Ministerio Público de probar más allá de toda duda razonable que la persona imputada cometió un delito. Y mire, otra de las filtraciones fue el permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios. Según el senador Samuel García de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, con esa reforma se estaría permitiendo que se vuelva a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución. Se vuelve a tolerar y permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, nuestros correos, nuestros celulares, bueno, WhatsApp ya sabe, todo. Y dijo, pues esto es inaceptable. Integrantes de los tres poderes de la Unión abrieron la puerta a la negociación de un código penal único. Aplicaría en todas las entidades. Se trata de una idea que ya se planteó en el sexenio pasado, pero que pues no se concretó. Por su parte, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, señaló que una norma de este tipo ayudaría a eliminar criterios jurisprudenciales contradictorios, lo que no pasa hoy con 32 códigos locales. Y mire, en otros temas, para las personas en reclusión de la tercera edad, inicia a los 70 años y retrasa una década los derechos de los adultos mayores. Esta es la primera entrega de Preliberaciones en México. En abril de 2019, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 318 votos a favor y dos abstenciones, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de adultos mayores en los centros de reclusión para establecer que las cárceles deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que contenga información específica sobre las condiciones de salud que guarda el interno y sus necesidades de alimentación. Según datos estadísticos del Inegi, en México existe una población penitenciaria de adultos mayores de 5.612 hombres y 234 mujeres en reclusión. La tercera edad de una persona que purga una condena inicia a los 70 años de edad, lo que retrasa en 10 años según la última modificación de la ley los derechos humanos de adultos mayores en prisión. Ya estaba previsto que las personas mayores de edad, particularmente si tienen alguna enfermedad, alguna condición, pues se les puede preliberar para que vayan a pasar pues quizás sus últimos años, sus últimos días en casa. Sin embargo, la verdad es que todas estas medidas no siempre se aplican por igual a todos. Entonces yo creo que, bueno, es importante que, digamos, que estas medidas se revisen y yo estoy a favor de que salgan las personas en condiciones de vulnerabilidad que han sido también injustamente detenidas. En México tenemos varios ejemplos. Mario Villanueva Madrid aún tiene pendiente por cumplir los 28 años a los que fue sentenciado en definitiva por lavado de dinero. Dicho castigo no puede ser suspendido ni permutado por libertad o caución. Debido a su precario estado de salud, senadores de Morena mandaron el año pasado a través de una carta a la Secretaría de Gobernación y también al presidente para que intervenga y el exgobernador de Quintana Roo obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Olga Sánchez Cordero señaló que hará su mejor esfuerzo para que Mario Villanueva Madrid esté pronto junto a su familia. ¿Será esto solo una acción humanitaria o tendrá de fondo algún interés político? Tiempo al tiempo. En resumen, la ley indica que las personas privadas de su libertad y que estén purgando una condena por un delito grave no son consideradas para obtener el beneficio de la preliberación. Según datos estadísticos, cerca de 6.000 adultos mayores a los 70 años de edad esperan el final de su vida tras las rejas en los penales del país. El final de sus días transcurre bajo condiciones carcelarias infrahumanas, violación a sus derechos humanos, negligencia, nula atención médica, negativas para su liberación anticipada, sobrepoblación y abandono institucional. En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para las autoridades y con esto adecuar la ley y reconocer a los adultos mayores en prisión a los 60 años y no a los 70 como ocurre hasta la fecha. Yo veo muy bien estas medidas para sacar a estas gentes de prisión, sobre todo también considerando que nuestro sistema penitenciario está en el olvido, está en el abandono desde hace mucho, mucho tiempo. No se invierten los recursos que se requieren para que realmente se respeten los derechos y las personas que están allí pues salgan en mejores condiciones. La verdad es que están allí en condiciones muchas veces indignas, verdaderamente infrahumanas y nadie puede creer que van a salir de ahí mejor. En la próxima entrega de Preliberaciones le presentaremos cómo operan las prisiones privadas en México y qué tan diferentes son las condiciones de los internos en comparación con los penales estatales y federales. Y mire, esta es la segunda entrega de Preliberaciones y Cárceles Privadas, un esquema en el sistema penitenciario del país que aún no funciona del todo bien. Jalisco fue una de las primeras entidades del país en implementar el sistema de preliberaciones con el objetivo de no contaminar a los presos al ser recluidos con los internos catalogados como de alta peligrosidad. Actualmente casi 14.000 personas purgan una condena en la entidad. El programa de preliberaciones contempla reducir hasta en un 50% la población carcelaria del Estado y generar un ahorro importante en el gasto público. En 2019, 1.400 internos lograron obtener los beneficios del programa. Lo malo es que 1.100 nuevos internos han llegado a formar parte de la población carcelaria. Según datos estadísticos a nivel nacional, el 22% de los presos preliberados reinciden en algún delito. El 74% de ellos se integran al crimen organizado para formar parte de bandas dedicadas al secuestro y al narcotráfico. En la Ciudad de México, durante la pasada administración, cerca de 12.000 internos fueron preliberados. En 2019, solo van 78 internos. 40 de ellos fueron procesados por robo, 23 por delitos contra la salud, los 15 restantes por diversos delitos. Según datos oficiales del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los delitos cometidos por los reincidentes son el secuestro y el robo. La gran mayoría de las personas que están en prisión son personas pobres que no han contado con una buena defensa y la gran mayoría de personas que pertenecen a otros estratos, pues aunque hubieran cometido delitos, tienen muchas formas de evadirse de la justicia. Entonces tenemos un sistema de justicia, valga la redundancia, muy injusto, muy desigual, muy inequitativo. La ley no es igual para todos. Para que una persona privada de su libertad pueda obtener los beneficios del programa de preliberaciones, debe de haber cumplido por lo menos con el 50% del total de su pena, que no exista prohibición. Esto quiere decir que el interno no haya sido sentenciado por delitos como secuestro, homicidio calificado, delincuencia organizada o violación. Además de la evidencia de elementos de cambio de conducta que permitan determinar que el interno está readaptado socialmente, un aval moral y una oferta de trabajo. En México, las prisiones que dependen de los gobiernos estatales y federales no son muy diferentes a las del sistema de prisiones privadas. En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón implementó un modelo de inversión para construir 12 centros penitenciarios en el país, que también tuvo continuidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, no, la verdad es que no son lugares de privilegio, por el contrario, las cárceles privadas ni en México ni en otros países han dado los resultados que se esperaban de ellos. Como el criterio primordial para ello es el del negocio, no están obligados como el Estado lo está a respetar los derechos, a poner programas de trabajo. Entonces es una locura, las personas están en esos centros sin hacer absolutamente nada, no hay trabajo, no hay educación, no hay actividad alguna. La privatización de las cárceles en nuestro país se ha manejado bajo procesos que no están del todo claros, ya que se han adjudicado contratos directos que no se dan a conocer vía transparencia. Bajo el sistema penitenciario privado, los inversionistas han mercantilizado a los internos, dejando detrás los preceptos de la reinserción social. Los presos pasan a hacer una ficha en el tablero de sus negocios y los mueven como quieren y yo creo que esto para nada promueve el que se puedan rehabilitar y reinsertar sanamente a la sociedad. Por el contrario, las personas cuando son aisladas del contacto de su familia, cuando salen no tienen ningún incentivo para no cometer delitos cuando se ha roto ese contacto. Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora son solo algunos de los estados del país que cuentan con este sistema de cárceles privadas. Para un interno salir de prisión es regresar con su familia, recobrar su libertad después de haber pagado en la mayoría de los casos su deuda con la sociedad. Sin embargo, la falta de oportunidades, la economía y la misma sociedad lo relegan a un esquema donde posiblemente sea más fácil delinquir de nuevo. ¿Usted qué opina? Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC. Estamos a la parte final de En el Radar y en dos minutos Yoli Ramírez le presenta a Ángulos. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás? Hola, Aline. Vamos a seguir con los temas que tú ya traías, la reforma en materia de justicia penal. Aquí hay un gran debate respecto a lo que se ha filtrado. Todavía no se ha presentado esta iniciativa. Muchos dicen que a lo mejor ya está en la congeladora o que la están puliendo, pero las alertas están encendidas por las cantidades de violaciones a los derechos humanos y por supuesto también la violación a acuerdos internacionales en los que podría incurrir México y sobre todo usted que está en su casa que podría ser víctima de cualquiera de estas faltas si se llega a aprobar esta reforma en la manera en la que la han presentado, Aline. Muy bien, Yoli. Pues muchas gracias. Y nosotros así llegamos a la parte final de esta emisión. Soy Aline Urbiola y recuerde visitar nuestro portal www.meganoticias.mx o bien descargar la aplicación de Meganoticias y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informado. Hacemos una breve pausa y regresamos con Ángulos. Hasta la próxima. Chau.